y me dijiste que la gente... y después me dijiste, pasa, pasa, pasa Hola amigos, Namaste Kamagani, me llamo Kujbo, soy Nari y bienvenidos a nuestro canal Nari Cultura India Bueno, primero, Kujbo, a ver, tú quieres viajar a México, ¿no? Sí, tú quieres ir a México, ¿no? Pero, tú sabes, en México, la idioma de México que es, ¿cuál es el idioma en México? Spanish, ¿y tú no hablas español? Un poquito, pero poquito de español no es bastante Así que, ¿cómo vas a manejkhar? How will you manage if you go to Mexico? si pero a ver si está bien que si yo estoy contigo no tiene que tú no tienes que preocuparse porque yo manejo bien el español pero en caso mira imagínate que estamos en una estación de metro o sabes en metro en méxico hay mucha gente en caso si nosotros allí en metro nosotros como se dice vamos a perder allí por dentro y tú separado y yo separado cómo vas a manejar cómo vas a manejar cómo vas a manejar y tú vas a entender tú vas a estudiar un poco de español aquí sí un español bastante para que tú puedes sobrevivir allí en méxico y me dijiste que la gente después me dijiste que en méxico habla en inglés no no entiende toda la gente ingleses en méxico mexico mexico no entiende el mexico no entiende el mexico especialmente si está viajando en los pueblos a jazor y artonjado villages and townsmen together you want to see an example que es quiere ver un ejemplo vamos a ver este vídeo vámonos y el nombre de este vídeo es hablando inglés en méxico pidiendo comida y el canal se llama se llama robert gucci tv robert gucci tv está en enlace chicos puede ver ya hola amigos y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo aquí con robert gucci tv robert gucci tv vamos a estar hablando solamente inglés pidiendo comida vamos a ir a todos los ventanillas a todos los drive-thrus aquí en mexicali y vamos a estar pidiendo comida en inglés obviamente la gente no nos va entender vamos a ver el inglés y el va ir manejando vamos a llegar a las ventanillas y pues aquí mi compita va hacer fumar que hablan de inglés vamos a llegar a las ventanillas y pues aquí mi compita va hacer fumar que hablando inglés así que voy a estar las ventanas. edga el youtube chupke is hablan en el video. se lo h also haré el video. se lo h also haré el video i am calado a ir a ser como el imbalificado. se lo haré el video que él podrá ir a los eventanillas y pues aquí mi compita va a hacer fumar que hablando inglés. We will talk prank, kind of prank ya. Asstaro. Robert gucci tv en el programaستal. Robert gucci tv. Adiós Ah, ¿qué haces? Buscando, ¿qué haces? Strawberry lemonade, ¿soy guys carry it or no? Strawberry lemonade Por favor ¿Qué haces aquí? No, es que yo quiero some strawberry lemonade, pero no melt it Like ice, like ice, pero strawberry lemonade Ah, M&M? No M&M? No entiendo, pobrecita Mucha idea Sí, es difícil allí en México O también en todo el sur de América ¿Nobody speaks English? ¿Nobody speaks English there? ¿No? No, no English ¿Vos depende ni los niatitos niatitos? ¿No? ¿Buenos seres bienvenidos? ¿Quieres ordenar? Yeah, do you guys have a cheeseburger With, like, no cheese? No response No, nadie Ah, go to next Ah, go to next Yeah, ah, do you guys have a... Ah, muy bien, muy bien Ah, muy bien Like ranch dressing Y esto ¿Qué en el barrio? ¿Que en la cámara? Sin control de la cámara No English Yeah, I wanted to get Just be like water and drink Or Water and drink? ¿Ehh? Water and drink? No, no, no No, no, no No, no No, no 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 entendía todo, confundido chico. Ok. Es que tú escuchas en la letra, tú vas a escuchar que yo te hago más rápido. Ok. Ya se contigo, tú vas a contigo. Hola, ¿dónde está la media? Sí, hola. ¿Puedo tomar el caramelo frappuccino, por favor? Caramelo frappuccino, ¿qué tamaño? Sí, ¿tú tienes algo extra de caramelo en él, por favor? Sí, ¿qué tamaño? Maybe... The... 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 Caramelo frappuccino. Caramelo frappuccino. Yeah, and what type of milk do you guys have? ¿Mande? What type of milk do you guys carry? What type of milk do you guys carry? ¿Qué leche usa? ¿Qué leche usa? ¿Qué leche usa? Mmm... Ok, ok. Sí que entiende allá en México. Sí, claro, en inglés está. No, disculpa. ¿Sabes cómo puedo llegar al aeropuerto? ¿Cómo puedo llegar al aeropuerto? Mmm... ¿Cómo puedo llegar al aeropuerto? ¿Cómo puedo llegar al aeropuerto? Los latinos como... Se encontró que el chico... El chaval sabe español. No, está, bro. Gracias, sir. Que tengas noches. ¿Se sabe español? ¡No! 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 Haciendo el agricultor. ¿Seamos de una computadora? ¿Y los gordos tienen pedidos. Áoma, un bowl deîtone, una cama acerca. ¿Nos Meghan sabe que hacían el conector deplane, rojo, fecha y caminar? ¿ Dopazo de una casa? ¿Per toolkit? Pollo, la... Pollo Pobre Pizarra Hola No entiendo Para poder ver la hamburguesa Y poder saber Cual hamburguesa que quieres No pique Spanish bro No pique Spanish bro Muy bien Chicos, si Es lindo, no? Ya viste Hay que Hablar, hay que hablar un poco de español Si? Hay que ir a México Solo cuando Ya aprendes un poco de español, si? Si? Si Bueno chicos, nos gustó el video Ojalá que ustedes también han gustado Si, que cuando uno Viaja a México o América Latina O Sur de América Es mejor que hablar un poco de español Si, que dices? Que, como si alguien Va a ir a un trip, Entonces, no vas a aprender Si, claro, que si está viajando para... Si, que si está viajando para... Si, que dice que Es mejor si está viajando a México Hay que hablar un poco de español Hay que saber Hablar un poco de español Si está viajando como turista O por negocio o cualquier tema, si? Ah, tu apelito es simple, eh? Si, yo soy... Neri Cultura India Neri Cultura Mexico O español, si, yo Yo, yo sé Cuando empecé a aprender español, si Que me pareció un poco difícil La verdad que si Me pareció un poco difícil Pero si, hay que trabajar Hay que trabajar Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... Hablar un poco... ¿Estas interesado en español? Si... No... Tenía mucho interés En estudios Pero en español, si Espanol, si En español espanol En el video de donde hay que ver Ya Ya, en el video Y aquí, ¿qué se está aquí? ¿Qué haces? Si le interesa ver el video Porque aprendí español Y como aprendí español Me puede comentar En comentarios Y si Vamos a llegar A ver Vamos a tener Muchos comentarios Sobre este tema Entonces sí, vamos a hacer un nuevo video Bueno chicos, así que muchas gracias Nos vemos en el próximo video Adiós